Y bienvenido a este canal de Caivinta, esta vez estamos en... Dead Tale No me vio Aquí me voy a... Ok, no hay personas en este... Ok, 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 ok 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 1, 2, 3 Vamos, rápido, rápido, no puedo hablar tanto Necesito concentrarme No, demonios No, demonios Vamos, rápido, rápido, rápido Vamos, rápido, 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 rápido ¡Demonios! 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 ¡Corre! ¡Sí! ¡Te gané, negro! ¡No, no, 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 no! Bueno. Voy a hacer la sombra. Quiero explicarles, pero este feo inició la partida. ¡Ay, no me chico! ¡Negro! Bueno. ¡Ah! ¡Otra vez lo iniciaste! ¡Adiósito! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Corre! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi menino! Debe de haber... Creo que está llamando Jack Oye, vato, yo me sé ¿Dónde están todas las cajas de ti? ¡Negro! ¿Tiene un choro de laje este vato? Bueno, les voy a explicar Este juego negro Bueno ¡No! ¿Qué? Les voy a explicar más o menos de este juego Se trata de que ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, vato Estás colmando la paciencia Espera, 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 espera Bueno, les voy a contar más o menos lo que es el juego Bueno, este juego Ya te vi Este, se trata más o menos de que Tú eres, por ejemplo Inicios con un personaje Que es Chara Chara, Cuchara Que rima con Cuchara Mira, vato, no sé lo que estás haciendo Pero sea lo que estás haciendo Te voy a agarrar Bueno, que tú Que tú Pues sí Eres Alguien normal Y Tienes que Escapar De Mí O sea, hazte cuenta De De este Chara gigante De color rojo Por supuesto Mira, creo que tú Estás aquí Ah, demonios Mira, lo estoy escuchando Que estoy insertando No sé qué Estás por aquí Vato Mira, güey Si no sales Vas a perder Te voy a encontrar Y te voy a sacar Lo último que tienes De mis generadores ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, sí ¿Con eso quieres jugar? No manches, vato Por favor Ya ¡Me quiero salir! No Aún así Yo 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 lo voy a esconder Bueno Para estar cómodo Bueno Lo que es The Tale Pues sí Es esto Todo Tienes que reunir Experiencia Muchas cositas Para ganar Y pues Tener monos Tontar y media No 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 ahora si tienes que estar en equipo para que los aceleradores te puedes esconder en cajas bueno espero que les haya gustado este vídeo pueden darme un pulgar arriba si es primera vez que verán uno de mis vídeos pues nada más suscríbase chau chau no negro astuto